Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena, los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Estamos aquí con la ex asambleísta y ex vicepresidenta del legislativo, Yesenia Guamaní, gracias, Yesenia, por estar con nosotros, y bueno, de lo que usted ha podido ver desde fuera, ¿Cómo pinta todo lo que está pasando en el legislativo? ¿Qué puede decir de esta nueva asamblea nacional? Y sobre todo, ¿Qué les diría a los legisladores para que no repitan los errores de la asamblea disuelta? Bienvenida, Yesenia. Verónica, muy buenos días, un cordial saludo para usted y por supuesto también saludar a toda la audiencia. Bueno, yo creo que nuevos tiempos se avizoran, la asamblea pues tiene que dar un paso hacia adelante, no en torno a los partidos políticos, sino más bien a los intereses de los ecuatorianos, y no caer en la confrontación, se debe construir puentes, Verónica, canales de diálogo con el nuevo gobierno, yo creo que tenemos una esperanza para priorizar las necesidades de la gente, y que a través de un diálogo sincero con la asamblea nacional, se logre trabajar por las coincidencias. Es importante, yo creo que es importante hablar de diálogo, hablar de unidad para superar los obstáculos, y que avancemos en proyectos que permitan al Ecuador tener paz, bienestar, y un desarrollo sostenible para nuestro país. Yo creo que el reto que tienen los nuevos legisladores será presentar una agenda parlamentaria que priorice las leyes, que ya tienen, por ejemplo, un informe para primer debate, que son más de trescientos proyectos, informe para segundo debate, o que están en revisión de la comisión para segundo debate, que son casi cien proyectos, que tienen incluso que resolverse algunos de estos por objeción parcial. Entonces, existe ya un trabajo que ha realizado y que está pendiente, y que los nuevos legisladores pues tendrán que priorizarlo, analizar cuáles de estos, por ejemplo, ya se pueden tratar en las próximas sesiones. Hay varios proyectos, como le decía Verónica, casi cien proyectos que están trabajándose en la comisión para el informe para segundo debate, o que ya están para segundo debate. Dentro de estos tienen que ver algunos con seguridad, otros que no con seguridad, no por seguridad, pero que sí son importantes, ¿no? El proyecto, por ejemplo, de gestión integral de riesgos, desastres, también está la ley orgánica de discapacidades, el proyecto de comunidades, reformas también al código orgánico integral penal para fortalecer la seguridad ciudadana. Tenemos reformas al COIP, al código integral penal, también proyectos que tienen que ver con la ciberseguridad, seguridad sistemática, acceso a la verdad de los hechos, proyectos reformatorios al código integral penal que tienen que ver con el sistema penitenciario. Es decir, hay varios proyectos que se tendrá que revisar y y claro, las las mayorías como ya hablamos y que hoy pues se verá cómo cómo queda conformada, cómo quedan conformadas las mayorías de la asamblea nacional. Tiene que servir, Verónica, para que exista un trabajo legislativo. Usted sabe que cada voto pues es muy importante en asamblea nacional, se necesitan por ejemplo, y qué es lo que veremos el día de hoy, se necesitan 70 votos para elegir a las autoridades de la nueva asamblea nacional, pero para otras acciones, por ejemplo, para juicios políticos, se necesitan dependiendo de las autoridades noventa y dos votos, es decir, las nuevas mayorías pues son necesarias, pero también en este caso se tiene que tener una agenda parlamentaria y para eso deben existir estas nuevas mayorías. Entenderíamos que la la mayoría de la asamblea nacional, la nueva mayoría, pues está está configurada por la revolución ciudadana, el Partido Social del Cristiano, ADN, entre otros partidos, pero qué importante sería ya escuchar cómo va a estar el trabajo de esta agenda parlamentaria que seguramente en las próximas horas pues ya lo veremos. Más de pronto conoceremos cómo se va configurando esto, quiénes van a ser las autoridades, presidente, vicepresidente de la asamblea nacional. Ahora, como mencionaba, la ex asambleista y ex vicepresidenta del legislativo Yesenia Guamení, hay algunos proyectos que están represados y la asamblea va a tener que ser muy eficiente para tratarlos, va a ser más importante quizás en este corto periodo porque esta nueva asamblea estará en funciones hasta mediados de dos mil veinticinco, nada más, y la calidad de leyes que se vayan aprobando y no la cantidad de las mismas. Así es, hay que revisar absolutamente todos y esta nueva asamblea va a tener que hacerlo, pero sí considero que hay que priorizar. Cuando yo me refería a los proyectos o al trabajo que ya está sobre la mesa, por supuesto, Verónica, son trescientos proyectos que están trabajándose en la comisión para informe para el primer debate y alrededor de cien proyectos que están para segundo debate, entonces estos deberían ser prioridad para que se puedan ya una vez revisados, pues que sean aprobados. Por supuesto que cada una de las comisiones también tendrá que retomar su trabajo y dependiendo de esto y de las coincidencias también que cada uno de los legisladores tenga, se puedan aprobar estos proyectos de ley. Por ejemplo, hay otros que están para resolverse bajo la objeción parcial y uno de estos es la ley orgánica de atención prioritaria a la salud mental. Es decir, se tiene que revisar lo que se dejó pendiente de la Asamblea Nacional anterior y para esto, Verónica, es importante un diálogo con todas las fuerzas políticas de mayoría o de minoría, con todas, porque reitero en esto cada voto es importante. Para la elección de las autoridades se necesitan 70, para otros 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 procesos en Asamblea Nacional se necesitan pues 92 votos. Y en esto también yo creo que es importante tomar en cuenta en lo que quedó pendiente el juicio político al presidente. Por eso de la agenda de fiscalización que deberá tener esta nueva Asamblea Nacional. Díganos, ¿se debería retomar este juicio político al presidente Lazo? Respecto a los juicios políticos, como usted sabe también, Verónica, quedaron algunos pendientes. Yo creo que estos también se deberían revisar. De los juicios políticos, por ejemplo, que están, que están pendientes. Recuerdo que, por ejemplo, estaba pendiente el juicio político al exministro de transporte, también al exministro de inclusión social, entre otros. Pero, claro, ya si hablamos del juicio político que quedó pendiente del presidente Guillermo Lazo, pues yo creo que esta Asamblea Nacional debería retomar este juicio político por responsabilidad con la ciudadanía, por responsabilidad con el desastre que ha ocasionado este gobierno, y que sobre todo no ha priorizado, no ha priorizado lo importante para darle respuesta a los ciudadanos. Eso será ya una decisión que tome la Asamblea Nacional, pero sí considero que es importante y una responsabilidad que tienen los nuevos legisladores de darle una respuesta inmediata a los ciudadanos, y una de estas es justamente el juicio político al presidente Guillermo Lazo. Es un gobierno, Verónica, que lamentablemente, pues, al no darle respuesta a los ciudadanos, vemos lo que ha pasado no solamente con la muerte cruzada, sino también cuando se habla de inseguridad. La violencia va en aumento, y de seguir así, pues, nuestro Ecuador cerrará el 2023 con una tasa de homicidios, una tasa de 40 homicidios por 100.000 habitantes, y esto nos sitúa a nosotros, los ecuatorianos, como uno de los países más violentos de la región. Si hablamos de empleo, según las últimas cifras del INEC para junio del 2023, casi 53 de cada 100 trabajadores están en la informalidad, es decir, que no tienen un trabajo, pues, remunerado. ¿Cómo enfrentar la crisis en el sistema de salud, la falta de medicinas, la atención prioritaria? Que eso nunca se vio en el gobierno. Siempre se habló de, o en sus discursos se escuchaba de la atención prioritaria que daba, por ejemplo, en salud, cuando nosotros, en la Asamblea Nacional, realizábamos varios procesos de fiscalización, porque esto no existía. Hemos trabajado con organizaciones, con asociaciones respecto, por ejemplo, a el tema de salud, y lamentablemente, hasta el momento, Verónica, no se, no existe esta atención prioritaria. Entonces, yo creo que es un trabajo conjunto que se tiene que hacer, no solamente la Asamblea Nacional, también el gobierno, por eso, al inicio de la entrevista decía, vienen tiempos nuevos, se visoran tiempos nuevos, porque el gobierno nacional, aquí, es el que juega un papel muy importante, y es lo que no tuvimos, lamentablemente, con el gobierno saliente. ¿Cuáles van a ser las políticas públicas de implementarse en Ecuador, que tenga que ver con seguridad, con las prioridades, ¿no? Seguridad, empleo, sobre todo por el tiempo. Seguridad, empleo, salud, y esto tiene también que ver con la responsabilidad de la ejecución, y cuando hablo de responsabilidad de ejecución, es lo que justamente nosotros también hacíamos en la Asamblea Nacional, los procesos de fiscalización, y que al gobierno nacional no le gustaba, Verónica, porque cuando veíamos que el proceso, que la responsabilidad en ejecución era muy baja, por supuesto, nosotros teníamos que hacer procesos de fiscalización, y aquí le voy a poner un ejemplo. El Ministerio del Interior, en su primer semestre, utilizó 8.6 millones de los 96.6 millones de dólares que tiene en su presupuesto para todo el año. Es decir, tuvo una ejecución del 8.8 por ciento, pese a la situación de inseguridad que atraviesa el país. Entonces, una política de seguridad preventiva, y que no solamente sea reactiva, el nuevo gobierno debe garantizar esta política pública que lamentablemente el gobierno saliente nunca la tuvo, y que desde la Asamblea Nacional, pues, se exigía a que exista una política que sea preventiva, no solo reactiva, el nuevo gobierno, entonces, tiene que garantizar que existe una seguridad preventiva, correctiva, reactiva, que exista un control territorial. Todo esto se lo trataba en la Asamblea Nacional anterior, y por supuesto, ya en procesos de fiscalización, pues, no le gustaba al gobierno, pero ahora veo con optimismo a que exista un diálogo sincero entre el gobierno, la Asamblea Nacional, que se ponga sobre la mesa las prioridades y el nivel de ejecución que van a atender cada una de las autoridades. Importante que agradecer a Yesenia Guamení, quien fue vicepresidenta del legislativo, y bueno, ahora está dando su opinión respecto a las expectativas de esta nueva Asamblea que empieza hoy sus funciones, hoy a las nueve empieza la sesión ya, y pronto conoceremos quiénes serán las autoridades de esta nueva Asamblea Nacional. Gracias, Yesenia, por estar con nosotros. Gracias a usted, Verónica, también a toda la audiencia. Vamos a ver el día de hoy, pues, cómo se maneja la Asamblea Nacional. Estamos muy pendientes, pues, como ecuatorianos, también como exautoridades, que sabemos cómo es el manejo interno de la Asamblea, y que vemos de manera positiva que las nuevas mayorías, pues, permitan tener gobernabilidad, pero también una agenda legislativa clara que priorice las necesidades de la gente, y que sobre todo, se revise lo trabajado, reitero en esto, hay 300 proyectos que están para primer debate, y casi 100 proyectos que están para segundo debate, no hay mucho tiempo. Esta Asamblea Nacional, pues, y el gobierno estará hasta mayo del 2025, por lo que hay que acelerar los pasos. Tanto el nuevo gobierno como la nueva Asamblea Nacional, pues, tiene que dar un paso adelante, más allá de partidos, pues, a trabajar por las prioridades del país. Un abrazo inmenso, Verónica.